Santa, a los locutores también de Guinea del Estéreo, a nuestros hermanos que Dios va a bendecir, que una vez más, la hermana María, por los 33 años del Espíritu Santo es una gran bendición para la familia, hermanos, es importante que animen al pueblo de Dios para que seguir adelante en las cosas de Dios la hermana Rosalinda, que no bendecir, que animen las cosas de Dios yo sé que para que la familia, quizás momentos difíciles para que hagan mal pero la hermana María, hija mía, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo la promesa de Dios, mis hermanos, para que la lucha, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios, cuando que Dios, que Dios, cuando 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 los aplausos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, hermanos y hermanas, bendecir el hermano Manuel en los Estados Unidos, visualizar a través de guineal estéreo, bueno, ministerio de alabanza, la audiencia, fuerte los aplausos, con el hermano Manuel, que saludos chiquichas, misión santa, y excelente transmisión, que está el hermano Manuel, que van a cantar un precioso canto para la gloria de Dios, tú ya sabes que Cristo volverá, el talento que te di, no lo vayas a enterar, el talento que Dios suyó, para que el Señor se le dé a amar, aunque el Señor se le dé a Dios, cuando el Señor se le dé a Dios, gloria a Dios, ya no meditar, letras de este alabanza, y que van a cantar de todo corazón, en esta hora de la mañana, gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Dios, mucho ánimo a la hermana María, y a toda su familia, seguir adelante en las cosas de Dios, Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá El talento que te di no lo vayas a enterar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar El talento que te di no lo vayas a enterar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes de salvar Cinco vírgenes prudentes de salvar Más la cinco y cerrarse cuando el esposo llegó Ya no quiere venir, me lo tienes que ir Y llorando te quedaron Más la cinco y cerrarse cuando el esposo llegó Ya no quiere venir, me lo tienes que ir Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá El talento que nos dio no lo vayas a enterar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar El talento que nos dio no lo vayas a enterar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar Gracias Señor Gracias Señor por estar siempre con nosotros El talento que nos dio no lo vayas a enterar Tú ya sabes que Cristo volverá Tú ya sabes que Cristo volverá El talento que te di no lo vayas a enterar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar El talento que te di no lo vayas a enterar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes se salvaron 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 Más la cinco y cerrarse cuando el esposo llegó Ya no tiene ni su fe y llorar se quedaron Más la cinco y cerrarse cuando el esposo llegó Más la cinco y cerrarse cuando el esposo llegó Ya no tiene ni su fe y llorar se quedaron Tú ya sabes que Cristo volverá 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 ¡Gracias! 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 un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Tu nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama. 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 Tenemos una madre que nos 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 ama. Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. 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 Su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Jesús. Tenemos una madre que nos ama. Tenemos una madre que nos ama. Tenemos una madre que nos ama. la madre que nos ama. La madre que nos ama. Aleluya. Gracias Dios, por la vida y por el talento de nuestra hermana María Aleluya, Señor Aleluya Aleluya